Que no te enteras. ¡Hombre! ¡Mira! ¡Ahora tira, tira, ahora! ¡Ahora corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora, hombre! ¡Qué no es mal que os pusisteis de acuerdo! ¡Uf! ¡Atrás! ¡Ahora, que no se onde está! ¡Perra, perra! ¡Qué marita eres! ¡Qué! ¡Ay! ¡Que no chupes a Juan! ¡A ver! ¡Corre, Lanis! ¡Corre, mira! ¡Ahora sí! Si es que esta la perrina no es una pena. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola!